bueno tenemos en el vídeo de ahora tenemos los coches con mod incluidos que tenemos en nuestro curso si se os ocurre alguno a los comentarios que ponéis el coche que queréis, no todos los consigo venga bueno veis primero BMW M4 FBO este no viene ya en el juego este no lo viene Alfa Romeo Audi, Audi R64 Juevere de Madrid y Bersa cocinan esos coches de Audi este no Audi T 4 M1 no se que M2 si ahora en base a configuración del grupo A bueno va en el V M5 M5 Facerit, M5 Facerit Black Quiero verlo en los faros blancs, en los faros negros F1 M5 M5 X5 M5 X5 51 Italia, otro 51 Italia, otro 51 Italia Street muchos niños, ni he probado, F40, F40 Street 3 por fiesta de 31 no tan túnel formos tan del 24 como están las lagunas seca este era el del 2000 Abre Corsa Alpharmine Alpharmine Onda Onda Axie del 2020 no está Iron Infinity G37 El Infinity Q50 El Caps Lamborghini Huracan Lamborghini Huracan Lamborghini Huracan El Twingo El Twingo de la Poli El Twingo Baja en Gol del 80-94 País de Brasil Un Lotus Lotus, Lotus La verdad que de Lotus El Aceto Corsa tiene mucho De este Buena Finanza Este es de Raikon Maserati Esto no lo es de probado Maserati 4x4 Es de Raikon Mata 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 duction 동 Mata 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 Skyline, no es el de que ganó Bueno, el Opel Corsa Por la versión de Rally Pagani Pagani, Pagani, Pagani Pagani, 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 R 1806 205, perdón Peugeot 106 Y Peugeot 106 Curvo Porche, este está bonito No sé de qué Ay, no, pero este está bonito También la entidad Bonito, ¿eh? El Porche Gallant Es de Chamant Ok El Pulmo de Rally Para el crío de Rally Voy a comenzar a Cross Todo el otro Pero este es uno completo con los faros y tal Bonito, el Megant Cross O sea, Divis, da Cross No, Cross Sí, Cross Pero en el 5 El Midi para en el 5 Bueno, el crío Williams Este está muy guapo, este sí lo he probado Bueno, Megant Este está bien Este está bien No lo he probado Pero tiene que ser bien El Posh El Posh antiguo Opel Corsa Más o menos nuevo El Toyota El Toyota El Toyota Para el 2000 León León Cuplán León C Zayda Cobra Skyland Este creo que es el dedo Bueno Subencé en el prezo del 2016 BMW El vanmovil que es el que quiero probar hoy Toyota Supra Toyota del 80 De 2015 De 2020 De 1997 Revan Golf ZPI Que es el coche de Castillo Pero el chiste Ford Focus el de 2001 Ford Radical Ford Focus el de 2010 じap Ford Radical Ford Radical Ford Córdoba Ford aussi Ford Biden Ford씩 Ford 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 este es el de Carlos, esto tengo que arrancarlo Carlos yo fui, mejor o menos vuelvo, Audi bueno, lo tengo me voy a decir, ¿cuál es algo está más? ok ok